La Universidad Tecnológica del Chocó, la Fundación Beteguma, presentan El Chocó en Blanco y Negro Las compañías extranjeras del oro En 1890 se iniciaron actividades mineras en la región del San Juan y el Atrato. El norteamericano Henry C. Greenherd, quien en 1906 había introducido la primera draga al Chocó. En 1907, el presidente Rafael Reyes dio la concesión del río Condoto al general José Cicerón Castillo. Este la vendió a la Anglo-Colombia The Belongan Company, que con el montaje de campamentos, talleres, oficinas y una draga, inició lo que llegaría a ser las instalaciones de Andagoya. Entre esta empresa y Mr. Greenherd se produjo un pleito, que en 1916 transaron ambos, fusionándose para crear la Chocó Pacífico, que tendría sedes en Nueva York y Londres. A partir de 1942, operó con cuatro dragas e incrementó la producción. Durante 58 años se mantuvo en campamento de discriminación racial, con la instalación de un campamento en Andagoya de mallas y delambres, para que no entraran los negros, como fue una de ellas. La práctica extractiva que utilizaba la mano de obra local se iniciaba con una etapa de prospección a través de taladros humanos, con lo que se detectaba la presencia de metal, para después entrar con la acción desgarradora de las gigantescas dragas con sus palas, introduciéndose en el subsuelo de ríos y selvas, hasta lograr el preciado oro. Mientras tanto, los mineros chocuanos, con sus bateas y precarios métodos, esperaban las migajas que dejaban las transnacionales. El campamento minero gozaba de todas las comodidades, puertos, talleres, teatros, casinos, hospital, comunicaciones. Allí los norteamericanos explotaban y se divertían y se mezclaban con los trabajadores en actividades lúdicas, como carreras de canoas. Eran comunes por el río San Juan, el transporte de carga y maquinaria con destino a la explotación minera, a través de todo tipo de embarcaciones. En los campamentos de Mandinga, profundo y al lado de las dragas, se forjaban pueblos, de los cuales hoy solo quedan ruinas y recuerdos. La historia de explotación del oro por los gringos, con todo su impacto sobre la selva virgen y los ríos, el saqueo de las riquezas del Chocó y el Pacífico marcarán por siempre la memoria chocuana.